observa la importancia de tener un mentor en la vida te vas a divertir con este niño y vas a aprender muchísimo aquí el maestro le está indicando cómo puede el partir una tabla con su pies pero mira cómo él se concentra está pendiente de seguir las indicaciones del maestro sin embargo observa lo que va a hacer el niño obviamente causa risa en todos y así nos pasa en la vida al principio no sabemos hacer las cosas pero si tenemos un buen mentor él sigue de todas formas haciendo algo que no es lo correcto sin embargo cuando tú tienes a alguien cercano que te acompaña puede ser tu papá puede ser un mentor de negocios que siempre lo recomendamos tener te ayudará en la curva de aprendizaje guau genial el niño rompe la tabla y logra el objetivo por eso es importante que tengas un mentor en la actividad que estés desarrollando si quieres ahorrar la curva de aprendizaje sería interesante que buscarás a una persona que ya tenga lo que tú estás buscando y te dejes mentorear en algunos casos vas a tener que pagar el precio de pronto algo económico quizás intercambiar conocimiento con alguien pero lo importante es que te dejes guiar y tú como papá es importante que también estés ahí para alentar a tus hijos cuántas veces los hijos se caen y tienen que tener al papá oa la mamá listos dispuestos a darles ánimo y a decirle simplemente algo de esta forma corrige en esta parte y te darás cuenta que los resultados llegarán así que te recomiendo que en lo que hagas siempre busques un mentor alguien que ya tenga lo que tú quieres lograr alguien que ya tenga la fruta en el árbol de hecho la forma más rápida de obtener resultados en lo que se conoce como el modelo japonés los japoneses luego de la guerra mundial lo que ellos hicieron fue algo que llamaron la tecnología de lo obvio que es lo obvio buscar a alguien bueno en lo que tú quieres copiar a esa persona y luego superar a esa persona por experiencia propia les digo que cuando se tiene un mentor cuando se tiene alguien que te dice por aquí sí por aquí no es como cuando tú tienes un camino minado si hay un camino minado que de pronto tiene para explotar y te dicen que tienes que cruzarlo y de pronto tú ves que ya hay unas pisaditas anteriores unas huellas que sería lo más lógico obviamente pues caminar donde ves que esa persona cruzó por simple que parece a veces nosotros queremos ser originales y nos salimos de las pisadas del mentor y es allí donde pueden venir los graves errores económicos financieros emocionales así que mi recomendación búscate un mentor y también conviértete en el mentor de alguien